¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. La instrucción de hoy está dedicada a cómo llenar un Virolating o boleto de embarque. Ya sabemos que el Virolating es el documento que recibe el chofer una vez que llega al chipper al lugar donde se origina la carta. El Virolating tiene dos funciones. Primero, testificar que esta compañía transportista se responsabiliza en mover esta mercancía desde el punto A hacia el punto B y luego el Virolating sirve como garantía de pago a este conductor que ha terminado su trabajo, es decir, que ha entregado la carga. Ahora bien, puede darse caso que el conductor cuando llega al chipper se encuentra de que no existe este documento, ¿no? Puede ser que llegue a un lugar abierto de trabajo, ya sea una finca o un lugar en construcción, no hay oficinas y el chipper no tenga Virolating que entregarle a este chofer. En este caso, el chofer tendrá que hacer su propio Virolating. Y muchos choferes se respaldan de los dispatchers para crear el propio Virolating. En este video les voy a explicar cómo hacerlo. Es bien sencillo, nada complicado. Pues quédate que enseguida comenzamos. Construir o llenar un Virolating es bien fácil. Solo lleva unos minutos hacerlo. Lo primero que debemos tener es la confirmación de la carga y transferir los dados de esta confirmación hacia este documento. En esta parte superior derecha donde dice Bill Number, vamos a ingresar el número de Pickup, que también pudiera ser el número de PO, Purchase Order Number, Reference Number o Virolating Number, aquí la fecha. En este segmento se ingresa la información del destinatario de la carga, el nombre del lugar, la dirección física, más un número de teléfono. En este recuadro se llena la información del chipper, donde se originó la carga, el nombre de la compañía, dirección y número de teléfono. Ahora, este segmento es bien importante. Debemos ingresar la correcta información de la compañía transportista para poder facturar la carga sin contratiempos una vez que se haya entregado la mercancía. Este segmento va dedicado a la información de la carga, número de unidades, paquetes. En esta casilla marcaríamos una X si se transporta materiales peligrosos. Aquí se describe el producto y su peso. No escribimos nada en el precio, ni en los cargos, ni tampoco en este segmento del documento. Hacia el final, se vuelve a ingresar el nombre de la compañía que pidió la carga, en este caso el chipper, el nombre del carrier, que es la compañía transportista, el número de la trailer y la fecha. Si la mercancía llegó en perfecto estado, se dice que es un clean Virolating, porque no hay notas que indiquen que hubo deterioros o daños del producto. El que recibe la carga firmará y pondrá fecha. En situaciones como estas, es recomendable de que el dispatcher le pregunte al broker si podemos crear nuestro propio Virolating. Si es así, podemos entonces utilizar estos modelos que se venden en los Trust Tops y en los Loves. El dispatcher, a su vez, deberá tener un modelo Virolating en el escritorio de su ordenador. Si no lo tiene, no pasa nada. En la descripción de este video te regalo un Virolating en formato PDF que podrás descargar y luego utilizar. Bueno, espero que este video haya sido útil para ti y si así lo fue, no olvides suscribirte, haz clic en la campanita, un saludo, que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.